¡Hola amigos! Hoy día vamos a hacer unas decoraciones para tomarnos fotos para nuestra selfie. En este caso vamos a hacer un gorrito. Lo que voy a medir es 13 centímetros de alto. Vamos a medir primero la altura y vamos a dejar unos 15 centímetros de ancho. Y ahora vamos a dibujar a nuestro gorrito. Y ahora solo colocamos nuestra brocheta por la parte de atrás. Y listo. Así quedó nuestro gorrito para el 2021. Ahora lo que vamos a dibujar es una corona en nuestro microporoso escarchado de color dorado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a nuestra coronita de microporoso solo vamos a agregar nuestra brocheta. Y listo. Así quedó nuestra segunda decoración para nuestra selfie. Y ahora vamos a hacer un antifaz. Para ello vamos a necesitar nuestro microporoso escarchado de color plateado. Y lo único que vamos a hacer es copiar en ese pequeño retazo nuestra mascarita. Una vez que ya hemos cortado nuestro antifaz lo que vamos a hacer es colocar unas estrellitas. Y en la parte del ojito vamos a colocar nuestras lentejuelas de color plateado. Y en la parte de este borde vamos a colocar esta cinta con hojuelas de color dorado. Y en la parte de este borde vamos a colocar nuestra cinta con hojuelas de color dorado. Y en la parte de este borde vamos a colocar nuestra cinta con hojuelas de color dorado. Y en la parte de este borde vamos a poneruz color 1500 de color dorado por el選azonamiento. Y a las que vamos a hacer es with cosplay, puedes trabajar una mirada más poca, vamos aasticar nuestra cinta con hojuelas de color emergencia. Y así quedó nuestro bigotito y nuestro corbatita para tomar la foto. Ahora en nuestro microporoso escarchado de color rojo vamos a dibujar unos labios. Ahora solo colocamos también nuestra brocheta. Y ahora vamos a hacer en nuestro microporoso escarchado de color dorado una corona. Una corona para nuestras regias. Y en este espacio vamos a dibujar nuestra coronita. Ya terminé de hacer mi corona. Si desean pueden hacer el molde primero en una hoja y de ahí recincopiarlo a su microporoso para que no nos quede así. En este caso ya lo terminamos. Ahora lo que vamos a poner son nuestras letras. En nuestro microporoso escarchado de color plateado vamos a poner la palabra regia. Recuerden que este molde es el número uno por si lo quieren encontrar en las librerías. Y cuando vamos a copiar nuestras letras recuerden colocarlo al revés. Y vamos a empezar a pegar nuestra frase. Y al borde vamos a poner a nuestra greca dorada. Y en nuestro círculo vamos a colocar nuestra lentejuela de color plateado. Recuerden que si les gustó el video los invito a que se suscriban y de activar la campanita para que no se pierdan ningún video. De igual forma los invito a que puedan dar una chequeadita en mi canal donde encontrarán muchísimos videos de manualidades. Y listo, así nos quedó nuestra coronita. Acá solo le hemos agregado microporoso de color amarillo. Pero si desean pueden agregarle el mismo microporoso escarchado. Midiendo siempre la cabecita para que nos pueda quedar nuestra coronita. Federnita Y ya está listo, solo viajes. ¡Aplausos! Greatest now!